Nunca dejes que una mala situación saque lo peor de ti. Elige mantenerte positivo y ser la persona fuerte que Dios creó. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chuladita mi asistente. ¿Qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de semate de segundo año de bachillerato. Por mi asistente vamos a explicar el literal H que tiene que ver con el numeral 7, el 2.9. Problemas de la unidad. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita. Porque en este momento nos vamos a echar el siguiente piquetazo. Resuelve las siguientes ecuaciones exponencial. Bueno, sabemos mi asistente que se llama ecuación a la igualdad de dos expresiones algebraicas. Y es exponencial porque la variable X se encuentra como exponente. Ahora, veamos mi asistente. Aquí tenemos en el miembro izquierdo 12 a la X menos 2. Y aquí tenemos en el miembro derecho 2 a la 2X menos 4. Mi pregunta es, ¿se podrá llevar este 12 a una base 2? Veamos, veamos mi asistente. ¿Qué te parece si hacemos lo siguiente? Vamos a hacerlo por acá. Hay que tener cuidado que no nos vayamos a salir del huacal. Bueno, primeramente vamos a trabajar con el miembro izquierdo. O sea, 12 a la X menos 2. ¿Qué te parece si lo descomponemos? Bueno, le vamos a llamar, en vez de 12 vamos a decir 4. Ojo lo que estoy haciendo, 4 por 3. 4 por 3 es 12, mi asistente. Ajá. Luego dejémoslo en un solo paréntesis y vamos a poner X menos 2. Ahí lo trae. Pero no hay que perder de vista, mi asistente, de que decir 4, veamos, hagámoslo por acá. Decir 4 es lo mismo decir 2 al cuadrado. Ah, entonces, como vamos a dejar aquí paréntesis, que es lo que tenemos acá como 4. Entonces, en vez de abrir paréntesis acá, vamos a abrir corchete. ¿Qué te parece, mi asistente? Luego decimos acá por 3. Dejémoslo así. Por 3. Bueno, esta es una multiplicación, dicho de otra manera, ¿verdad? Ahora, luego vamos a cerrar este paréntesis, que nosotros como abrimos corchetes, cerramos el corchete y ponemos a la X menos 2 como una potencia, como una sola potencia. ¿Y qué ganamos con eso? Me dice este chico que tengo que alapar. Bueno, lo que ganamos con eso es lo siguiente. Aquí nosotros podemos hacer lo siguiente, mi asistente. ¿Qué te parece si decimos acá? Hagamos, continuamos por acá. Como este exponente es para estos dos, bien podemos hacer lo siguiente. ¿Qué te parece, mi asistente, si venimos nosotros y decimos acá? Bueno, como tenemos acá paréntesis 2 al cuadrado, dejamos en corchete. Y luego vamos a poner acá como exponente, ¿qué? Bueno, como exponente a que nosotros digamos lo siguiente. Es como que nosotros dijéramos acá. Bueno, aquí se sobreentiende que hay un 1. 1 por X menos 2 es X menos 2. Ahí lo tenemos. Ahora, cerramos aquí lo que es el corchete, mi asistente. Luego con este abrimos paréntesis y tenemos acá 3. Y acá se sobreentiende que hay un 1, ¿verdad? Y decimos 1 por X menos 2 es X menos 2. Ahí lo tenemos. Luego, ¿qué podemos decir referente a eso? Bueno, podemos decir acá lo siguiente. Esto es igual a lo que nosotros digamos. Paréntesis 2. Luego 2 por X es 2X. Y 2 por menos 2 es menos 4. Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, decimos lo siguiente. 3. Aquí se sobreentiende que hay un 1. Y 1 por X menos 2 es X menos 2. Ahora sí. En vez de esta expresión, vamos a poner todo este chico, mi asistente. ¿Qué te parece? Bueno, y lo vamos a poner acá. Igual a 2 a la 2X menos 4. Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nos vamos a dar cuenta, mi asistente, que esta expresión está multiplicando a este chico. Va a pasar a dividir. Entonces, me quedaría acá como miembro izquierdo, nada más y nada menos. Tenemos el 3 a la X menos 2. Igual, hagamos bien el 2, mi asistente. Ahí lo tenemos. Copiamos lo que tenemos como miembro derecho. Y dijimos que este está multiplicando. Va a pasar a dividir. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, ponemos acá como miembro izquierdo. 3 a la X menos 2 igual y 2 a la 2X menos 4 entre 2 a la 2X menos 4. Eso va a ser igual a 1. Si dividimos este entre este es igual a 1. Ah, y nos vamos a dar cuenta, mi asistente, de que según lo que tenemos acá, nos vamos a dar cuenta lo siguiente. Para que este miembro izquierdo sea igual a 1, nos vamos a dar cuenta de que X tiene que ser igual a 2. ¿Por qué razón? Porque si decimos acá 3 a la X, en este caso X es 2, menos 2, igual a 1. Nos vamos a dar cuenta de que 3, 2 menos 2 es 0. Y todo número elevado a la 0, ese va a ser igual a 1. Y se cumple lo que es esa igualdad. Por tal razón, asistente para ir aterrizando, como decía mi abuelito por ahí. Por lo tanto, podemos poner como respuesta de que la solución, la solución es cuando X es igual, aquí lo tenemos, a 2. Ahora, ¿lo podemos comprobar, mi asistente? Claro, por supuesto, comprobación por acá, comprobación. Y decimos, 12 a la X, de vez de X vamos a poner 2, menos 2, igual a 2 a la 2. Y de vez de X vamos a poner, aquí lo tenemos, 2, menos 4. Decimos acá 12, 2 menos 2 es 0. 2, 2 por 2 es 4, menos 4. 12 a la 0 es 1, porque todo número elevado a la 0 es 1. Y acá decimos 2, menos 4, mejor dicho, 4 menos 4. Y vamos a decir menos 4 más 4, que es lo mismo decir 4 menos 4, 0. Y nos vamos a dar cuenta de que todo número elevado a la 0 es 1. Y se cumple la igualdad. Por tal razón, esta sería la respuesta de nuestro problema. Bueno, si os gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!